El combinado deportivo número uno del municipio Palma Soriano es, por estos días, escenario de juego de softball entre entidades del municipio para el rescate de los deportes identitarios de nuestro país. Hace tres años aproximadamente nosotros venimos realizando en el municipio, convocando a varias copas que se han realizado, en saludo a diferentes efemérides muy importantes municipios, en una ocasión hicimos en saludo al aniversario de la Fundación de Radio Baraguay y después de la COVID tuvimos la idea de reiniciarnos estos encuentros, donde en el día de hoy se está realizando la copa en saludo al 60 aniversario de los CDR entre el equipo de los Pumas del BBQ, representando a Palmares y los Astros del Cauto, representando al combinado deportivo número uno del INDER. Por otra parte, con el apoyo de los sindicatos, de conjunto con el Instituto Nacional de Deporte, Educación Física y Recreación, se lanzó la convocatoria para la participación de entidades tanto municipales como provinciales, así como la integración de jóvenes aficionados y el pueblo en general. Nosotros como INDER vamos a los centros de trabajo y convocamos con el sindicato y le hacemos la propuesta de que vengan acá hacia nuestro combinado a organizar este encuentro y que como tal estas empresas vengan, le cogemos los datos y ya los fines de semana, sábado o domingo, ellos vengan acá con su equipo y participen con nosotros acá. Estamos potenciando el juego de softball aquí en Palmas a nivel sindical de nosotros los trabajadores del BBQ con el combinado número uno de Palmas, que fue el mejor combinado del país. Exaltamos a otro equipo de trabajadores que se pongan a nosotros a jugar con nosotros aquí. Cabe mencionar además que ante la actual situación epidemiológica que vive el país, estas instituciones se dieron a la tarea de promover y rescatar los juegos populares de nuestro país, así como el CB Deportivo Cauto. Con esta opción recreativa para las entidades y respetando las medidas higiénico-sanitarias, se potencian los juegos de softball en el municipio Palmas, Oriano. Yolanda Santiago Díaz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias. 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 Gracias.